Estaba Ariel sentado en una hamaca, comiéndose una empanada. Cuando llegó la calaca, al Ariel le dolió la panza como una rana. Su empanada estaba rancia y Ariel, cuya comida en abundancia. Lola Parca, sin tolerancia, veía en sus ojos la mancha. Y sin pensarle un segundo, se lo llegó al otro mundo. Todo por comer caducado, exclamó Ariel asustado. Soy Ariel, suscríbete o te muerdo.